Bueno, me motivó un sueño, realmente fue un sueño porque desde pequeña yo quería ser artista, pero a mi mamá no le gustaba. Me sorprendí cuando la gente fue, fui muy aceptada ante la gente, ante el público, y esa fue mi motivación para poder seguir adelante. Y por ahí me fui, me fui, ensayando, 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 y aprendí muchas canciones. Después de repente cuando ya llegaba a Los Ángeles, por ejemplo, de viaje, y llegaba a los restaurantes, se invitaban a cantar con karaoke, y cantaba. Y así la fuente le fue a gustar, y le fue gustando. Hoy me encuentro en el Café Don Pedro, uno de los restaurantes más antiguos de El Salvador, tal vez con más de 60 años, ubicado aquí en la Avenida Roosevelt, en pleno centro de San Salvador. Hoy vamos a tener un episodio muy chévere con una amiga muy especial del canal, se llama Alison, y vamos a hablar un poquito sobre cómo impactan los artistas en los comercios. ¿Será que traen clientela? ¿Será que realmente son un lujo? ¿O realmente estos emprendedores hacen la diferencia? Así que hoy, quédate conmigo, que comenzamos. Bueno, me motivó un sueño, realmente fue un sueño porque desde pequeña yo quería ser artista, pero a mi mamá no le gustaba, y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de ser artista. Poco a poco me fui formando, por apoyo de amigos, compañeros, se me dio la oportunidad de trabajar en un canal de televisión, y tuve la oportunidad de ver cómo me grababa, me ayudaron a mejorar mi voz y así poco a poco, y así de vez en cuando algunos, así que me iba a trasnochar. Digamos que hace como unos 20 años, bueno, soy troquero, manejé de manado camiones, ¿verdad? Y estaba en la Unión Americana, entonces cuando uno maneja un camión no tiene nada que hacer, más que distraerse. Y empecé, compré mi primera pista de Pedro Infante, me gustan mucho las rancheras, y por ahí me fui, me fui ensayando, 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 y aprendí muchas canciones. Después de repente, cuando ya llegaba a Los Ángeles, por ejemplo, de viaje, y llegaba a los restaurantes, me invitaban a cantar con karaoke, y cantaba, y así la fuente le fue gustando, y así aprendí tantas canciones que, bueno, así, hace 10 años que vine a este país, y regresé de los Estados Unidos, estuve 30 años allá, y aquí conocí gente, como aquí Café Don Pedro, varios lugares que he andado cantando, y bueno, pues gracias a Dios, pues la gente le ha aceptado mucho. Una mujer que un día decidió llevar a cabo su sueño, y pese a todo pronóstico, decidió ser artista. Aunque empírica, pero decidida, encontró entre las luces y las pistas, un motivo para llevar felicidad, porque para ella, no solo se trata de un negocio, o un espectáculo por el cual se cobra, sino la opción de llevar a los comensales un poco de alegría, a este mundo agitado, lleno de idas y venidas. Porque no solo se trata de llenar un establecimiento, sino de llevar a cabo su proyección latina. Aprendí así, me iba a karaokes, y eso me ayudó muchísimo también, pero fue así el proceso de inicio. Me dieron la oportunidad, y voy a mencionar nombres, porque fue un estudio, la radio monumental que me dio la oportunidad de hacer una presentación en la Feria Gandatera de Santa Ana, y fue muy bonita, me motivó, tuve mucho apoyo por el grupo de baile Crash, y lo puedo mencionar con todo orgullo, porque es un grupo muy bonito, salvadoreño, que me apoyó muchísimo a esa presentación, y me sorprendí cuando la gente fue, fui muy aceptada ante la gente, ante el público, y esa fue mi motivación para poder seguir adelante. Me preparé con un grupo de baile, para dar un buen show, hice grabaciones, grabamos, fueron muchos ensayos para poder llegar y hacer la presentación muy bonita, acompañada de, y la publicidad también, que la radio me brindó. Cuando uno canta una canción, es que está describiendo una historia, y eso es lo bonito, saber expresar, ser humilde, ser sencillo, y ser uno mismo, tener los pies siempre en la tierra, y ser agradecido con la gente, que lo apoya a uno, y sí, gracias a Dios, el público reacciona, y siempre tenemos gente muy bonita, que nos acompaña, así es de que, eso es lo más bonito. Bueno, que debe ser fuerte, y perseverar mucho, y luchar mucho, ensayar, y seguir, insistir, creer en uno mismo, creer en lo que haces, y ponerlo en práctica, en tratar de mejorar, cada día que pasen. Bueno, quiero invitarlos, a que sigan la página, de Alison y su predicción latina, así que, búsquenme, en Facebook, TikTok, y, 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 Gracias por ver el video.